El Recuento ¿Por qué fuiste tú para mí? Un grito que cegó en la distancia Un sol que murió por la tarde Un cielo caldado de estrellas Que en noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando el recuerdo de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando el recuerdo de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y te olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y te olvidan Un cielo caldado de estrellas Que en noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Vagando en recuerdo de ayer Vagando en recuerdo de ayer Las sombras pasan y te olvidan Hoy solo eres sombra perdida Hoy quieres regresar a mi vida, diciéndome cosas bonitas. Hoy quieres que alumbres tu luna, como en aquella noche nuestro amor alumbró. Prefiero sentir ya tu ausencia, sentir que no estás en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, pagando el recuerdo de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, pagando el recuerdo de ayer. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvida. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvida. Hoy quieres que alumbres tu luna, como en aquella noche nuestro amor alumbró. Prefiero sentir ya tu ausencia, sentir que no estás en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, pagando el recuerdo de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, pagando el recuerdo de ayer. Sombra perdida, una composición de Rita Fernández Padilla. Una compositora, se puede decir la primera, que impulsionó en la música vallenata, creando el grupo Las Universitarias, cuando estudiaba en Santa Marta. Ella estudiaba allá en Santa Marta, y después se fue para Valledupar. Se fue para allá, para el Cesar, y allá se quedó. Y es una de las grandes compositoras, será más grande que ha dado el Valle.